Voy con mi once ideal de la jornada número 26 en la liga. En portería, Jurel Aguirre Zabal al guardameta del Atlético que detuvo dos mano a mano en la victoria de los rojiblancos frente al Valladolid. Lateral derecho para Juan Foyt que fue superior clarísimamente a Abde en el uno contra uno. Centro de la defensa para Ñigo Martínez marcando el 0-1 en la victoria de su equipo. Y para un Pau Torres que estuvo fenomenal tanto con balón como defendiendo el área. Lateral izquierdo para un Carrasco que marcó en la victoria del Atlético frente al Valencia. Centro del campo para Mikel Besga marcando también y destacando en las recuperaciones de balón. Interior derecho para un David Silva que se mueve fenomenal en los espacios reducidos y que asistió a cubo. Interior izquierdo para un Frenkie de Jong que fue para mí el mejor centrocampista del Clásico decisivo por la liga. El MVP de la jornada Sigankov marcando dos goles. El centro es para un José Luis Morales que también marcó un doblete. Y la banda izquierda es para un Carles Pérez que estuvo fenomenal. Un gol, un penalti provocador.